Nena, quisiera hablar un momento contigo Me di cuenta que sin ti no valgo nada Dime si conseguiste su convidente Que le cuentas lo que nunca me gustase Dime si conseguiste su convidente Que le cuentas lo que nunca me gustase Mira, sin ti mi vida se acaba Oye, sin ti ya no valgo nada Cuenta si todavía me amas Dime que sin ti no valgo nada Miro todas las calles en silencio Y me doy cuenta que mi vida es un tormento Ando pagando lejos sin pensar Si mi alma puede descansar en paz Busco en el diccionario de la vida Miro todas las calles en silencio Miro todas las calles en silencio Y me doy cuenta que sin ti no valgo nada Y me doy cuenta que sin ti no valgo nada Miro todas las calles en silencio Y me doy cuenta que sin ti no valgo nada Miro todas las calles en silencio